...para los callos de la Florida y todo el sur de la península hasta el Largo Oquichobi. De igual manera, se emitió un aviso de vareas ciclónicas para todos los callos de la Florida y para las costas del Atlántico al sur de Júpiter hasta Bonita Beach en el Golfo de México, ya que el nivel del mar pudiera subir entre 5 y 10 pies por encima de lo normal. Hasta el momento, los modelos de computadora utilizados por los meteorólogos pronostican que el huracán pudiera girar hacia el norte sobre el punto medio de Cuba y entrar a la Florida por algún punto de los condados Monroe, Miami-Dade o Broward o hasta quedarse en el mar y pasar rozando la península. Ante esa incertidumbre, el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, ordenó al mediodía de hoy la evacuación obligatoria de las zonas A y B y de parte de la zona C. El alcalde de Miami Beach ordenó la evacuación obligatoria de todos los residentes y advirtió que las bombas que han sido instaladas no tienen capacidad de enfrentar la marea ciclónica que se anticipa. Las autoridades ordenaron también que los camiones de gasolina sean escoltados por la policía estatal o por efectivos de la Guardia Nacional para acelerar su paso y también para evitar saqueos. El Departamento de Defensa desplegó cuatro barcos de guerra en alta mar para que estén listos para las labores de rescate que sean necesarias después del paso del huracán por la Florida. Además, 7.000 soldados de la Guardia Nacional de la Florida permanecerán acuartelados a partir de hoy para entrar en acción tan pronto disminuyan los vientos de Irma. En Puerto Rico, un millón de personas están hoy sin electricidad, aunque la isla se salvó de un impacto directo de Irma que pasó a solo 60 millas de la costa norte.